hola amigas y amigos de youtube que gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes y espero que todos se encuentren muy bien en casa hoy vamos a preparar un delicioso desayuno típico veracruzano y son unas exquisitas enchiladas de mole artesanal y este mole yo lo preparo aquí en casa es 100% casero así que en el primer comentario o aquí abajo de la cajita de información yo te voy a dejar el link para que tú pases y veas la receta de cómo preparo este delicioso mole en casa y lo hacemos en molino de mano y bueno el día de ayer yo hice una olla bastante grande porque tuve visitas aquí en casa y preparamos bastante mole pero nos ha quedado y ya saben que el mole bueno pues se puede preparar en picadas con gorditas dulces unas enchiladas de mole así que el día de hoy vamos a hacer para el desayuno unas enchiladas y las vamos a hacer con tortillas de mano aquí tengo un poco de masa que 100% de maíz la masa que utilizamos en veracruz para hacer las tortillas y yo solamente le pongo un poquito de agua para comenzar a amasar y que la masa quede un poco más suave ahora sí ya está lista le vas poniendo agua poco a poquito hasta que sientas que la textura de la masa está suave pero tampoco muy aguada porque si no las tortillas ya no van a salir en este papelito bueno yo lo corto con una tijera de forma circular y es donde hago las tortillas en la parte de abajo pongo una servilleta de papel para que no se nos va a ir pegando la bolsita de del papel de las tortillas y así solamente con nuestras manos vamos extendiendo la masa y vamos formando una tortilla de manera facilísima si tú no llegas a saber hacer tortillas a mano igual podrías hacerlo con la maquinita da lo mismo lo importante es que salgan las tortillas y ya una vez que tenemos aquí el comal calentando pues las vamos a llevar a cocinar a mí me gusta darles la vuelta enseguida no demorar mucho porque si no como que se reseca la tortilla y ya no queda bien si se dan cuenta es solo ir palmeando con la palma de la mano y así se va extendiendo la masa y la vamos sacando del papel y la ponemos en el comal por lo regular siempre las cocino a fuego medio o fuego alto y para voltearlas cuando tú ves que ya se comienza a ver así como que transparente pues ya le damos la vuelta y así evitamos que la tortilla se vaya a resecar aquí las vamos a ir poniendo un tortillero y miren cómo se le ven estas manchitas cafecitas quiere decir que ya están bien cocidas las tortillas las vamos a cubrir muy bien y las vamos a ir poniendo aquí aquí en este sartén voy a poner un poquito de aceite y miren nada más mi cesto de los huevos de las gallinitas que tengo aquí en casa que me han dado bastantes huevitos y los vamos a hacer estrellados para acompañar estas deliciosas enchiladas de mole solamente ponemos el huevo ya que está el aceite caliente le ponemos un poquito de sal y vamos a esperar a que se cocine muy bien de lado y lado y aquí ya tenemos el mole listo calientito así que ya vamos a comenzar a preparar las enchiladas a mí me gusta embarrar un poco la tortilla de mole de lado y lado antes de ponerle el pollo y se me pasaba decirles que bueno el pollo yo ya lo tengo deshebrado así que ya nada más es de ir rellenando las tortillas y enrollando y bueno pues aquí en este plato voy a preparar solamente 4 enchiladas y ahorita voy a seguir haciendo todas las demás le ponemos un poquito de mole encima un poco de ajonjolí para que vaya más tradicional y le ponemos bastante queso fresco ranchero al estilo de veracruz de verdad que este queso es una delicia no contiene casi nada de grasa está riquísimo y es ideal para preparar las picadas jarochas las empanadas le ponemos a las tostadas enchiladas a las gorditas bueno a todos se le pone queso fresco ranchero le ponemos unos huevitos estrellados ahí y miren nada más este platillo ha quedado exquisito y es una receta 100% jarocha espero que ustedes les guste amigas y amigos y lo puedan disfrutar en casa juntamente conmigo y bueno este ha sido el vídeo de hoy yo les mando muchos besos muchos abrazos y nos vemos en la siguiente receta bye